¡Séguenos un equipo campeón y líder en la educación ante el mundo! ¿Cómo? Proviéndonos a reflexionar, proponer y compartir como comunidad educativa. ¿Dónde? En todos los colegios colombianos. ¿Cuándo? Este 13 de abril. ¿Quién? Rectores, maestros, administrativos y representantes de estudiantes. ¿Por qué? Porque todos queremos cumplir nuestras metas y su centro de un ambiente tan constructivo. Vuelve el día E. Para que damos esfuerzos y nos consolidemos como un gran equipo y logramos que todos nuestros estudiantes lleguen al apoyo de la excelencia educativa. Vamos a repetir el video para que los jóvenes lleven clara la idea de la casa a qué vivimos hoy. ¡Séguenos un equipo campeón y líder en la educación ante el mundo! ¿Cómo? Reunirnos a reflexionar, proponer y compartir como comunidad educativa. Reflexionar, proponer y compartir. En todos los colegios colombianos. ¿Cuándo? Este 13 de abril. ¿Quién es? La siguiente actividad, vamos a entregar unas lecturas. Creo que se pueden entregar dos por grupo. Para que los grupos sean muy grandes. Dos por grupo. Tenemos cinco minuticos para leerla y luego cada grupo hacer su aporte sobre el mensaje de la lectura. Gracias. 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 La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara